Y pa' que saque la treita a treita, compadre Que va, chiquitita Mucho cariño, Victoria Y como puede ver, ahí estamos viejo Que si me borre la memoria Porque no quiero acordarme De las cosas que me acuerdo Por ejemplo, de tu piel Que si me borre la memoria Porque me duele mirarte Y saber que fuiste mía Y que ahora estás con él Lo que menos quiero es traerte en mi cabeza Y aunque todo lo he intentado Vieras como me cueza Que se me borre la memoria Para arrancarme de la mente nuestra historia Y no llorar y le tanto a la misma persona Sigo clavado, pues ya ves Lo que ocasionas Que se me borre la memoria Para quitarme la ilusión de que un día vuelvas Y no sufrir porque jamás valió la pena Que se me borre la ilusión de que un día vuelvas Que se me borre la memoria Porque para olvidarte no hay otra manera Y así suena Y así suena a sus vergelitos Copa Écheme ganas, copa ¡Écheme copa, César! Lo que menos quiero es traerte en mi cabeza Y aunque todo lo he intentado Vieras como me cueza Que se me borre la memoria Para arrancarme de la mente nuestra historia Y no llorar y le tanto a la misma persona Sigo clavado, pues ya ves Lo que ocasionas Que se me borre la memoria Para quitarme la ilusión de que un día vuelvas Y no sufrir porque jamás valió la pena Que se me borre la memoria Porque para olvidarte no hay otra manera ¡Ay, ay, ay, compadre!